Muy buenas, como vengan youtube, aquí Darkos, en la cámara tenemos un nuevo video, estamos con el primer video del año, el primer vlog del año, el primero de todos, lo que vamos a empezar con el año, con todo, vamos con el primer video, el primer tema de este año es un tema que vieron el año pasado, es un tema que están muchos pidiéndome, muchos están forzándome a hacerlo, no me da la gana porque va a empezar no tenía la cámara de nuevo, ahora que la tengo vamos a empezar con el tema, el tema cual es, que factores afectan al precio de una carta, que factores hacen que tu carta valga, que factores hacen que tu carta no valga, Esos son los factores que vamos a hablar en este video, así que, vamos con el video Sin más ni menos vamos a empezar con los factores, vamos de más importante al menos importante, o sea, según mi punto de vista, así que vamos a empezar Lo primero es el impacto en el metagame, el impacto en el metagame es simplemente responder estas tres preguntas, tu carta se usó mucho en el meta, tu carta sirve para ganarle al meta, o es parte del meta, o tu carta se usó en algún deck, ganador de algún regional, nacional, continental, etc. Si las respuestas a estas preguntas son sí, es porque tu carta tiene un alto impacto en el metagame, ya sea por su efecto, ya sea por su sinergia, por lo que sea Esa carta se vuelve muy, muy cotizada entre los jugadores porque todos quieren tenerla por esas mismas respuestas, te sirve o es parte del meta, entonces vamos a poder ganar los duelos con esta carta, o con la cantidad de cartas que te quieras comprar El segundo factor es el efecto, si tu carta tiene un efecto estúpido, ya sea como Luster Pendulum Dragon, digo, Luster Pendulum Dragon Slayer, Cosmo Dark Destroyer, pues no te sorprendas, tienes una carta de alto costo entre tus manos Ya sea porque tiene una buena sinergia en los mazos que actualmente están ganando en los torneos, gerando, esto genera que todos busquen la carta, todos están a diestra y siniestra por esta carta Entonces hace que su efecto lleve a una gran demanda por este juego, y además el efecto conlleva a tener un gran impacto en el metagame, si tienes un buen efecto vas a estar dentro del meta, por ende tu impacto va a ser muy, muy alto El tercer factor es la rareza, chicos no se sorprendan si su carta común no sale más de 2 pesos, 2 pesos chilenos o 2 pesos mexicanos, da lo mismo Y no se sorprendan si su carta brillante cuesta, no sé, sus 2 dólares para arriba, su dólar, etcétera, ya ¿Por qué le digo esto? Porque la rareza va ligado con el ratio de aparición de las cartas, una carta secreta sale 1 por caja y de ahora son 2 por caja, entonces salen pocas las cartas secretas Las cartas comunes salen como 7 por sobre, te va a salir una carta común fijo y te puede salir más probable la carta común que tu quieres, por eso salen poco Cambio esa secreta que tu andas buscando, sale muy pocas veces, por ende esa carta va a salir poco Vamos con el cuarto factor y es la antigüedad Chicos, ¿se han pensado por qué ese RGX super de lot sale caro? ¿Sale sus dólares? ¿Sale su dinero? Es porque es vieja, es porque no se fabrica, porque es como, digamoslo es como un Atari Porque el Atari cuando salió no salía tanto, actualmente sale más de como antes salía porque está como en condición de reliquia Ya, es lo mismo con este RGX, es como una reliquia entre los jugadores, tiene un valor agregado que es su antigüedad Esa antigüedad genera que cueste más Y no necesariamente es porque sea una carta usable en el metagame, es más, muchos están optando en los jugadores RGX Pero, es una carta vieja Otra condición, o sea, otro ejemplo, un Yatacarazo Secret ¿Cuándo vais a ver que un Yatacarazo Secret sea barato? Está baneado, sí, pero vieja, ya no lo vas a conseguir, ya no lo vas a tener Te va a salir un poquito más, aunque esté baneada y aunque nadie la use Te va a salir un poquito más Vamos con el quinto factor y es, aquí es un factor externo al juego, es el precio del dólar Chicos, a todos nos duele que suba el dólar, a todos nos duele que suba el dólar Ya sea, para comprar una lavadora, para comprar una consola, para comprar el auto que está afuera de tu casa Para comprar una casa tal vez, para comprar el ropero que está atrás, para comprar este gorro O para comprar cualquier otra cosa, el precio del dólar afecta Incluso en este juego de mierda, el dólar afecta ¿Por qué? Porque todas estas cosas vienen directamente a Estados Unidos Estamos ligados a un mercado estadounidense Nosotros vemos páginas como Yu-Gi-Oh! Prices o Troll & Toth Y nos fijamos que, no sé, tu Odise Pendulum Dragon sale sus 4 dólares El precio del dólar, ¿cuánto está en Chile? 700 pesos, tu carta va a salir... 2800 Y aunque no sea una carta buena Pero porque el dólar está ahí Porque el dólar está de 700, tu Odise tal vez... No digo que salga esa, tal vez salga eso, ¿ya? Pero si estuviera 500, te saldría, no sé 600... no, 800 pesos menos Te saldría como 2 lucas máximo 2000 pesos máximo ¿Ven? El precio del dólar afecta Tu lavadora ahora cuesta eso Pero hace un año contaba menos Porque el dólar subió Y cuando tiende a la baja Las cosas bajan O sea, rara vez bajan Las cartas bajan Las cosas como esas no bajan No entiendo por qué no bajan Pero bueno Es como la benzina O la gasolina Sube, solo sube y nunca baja O muy pocas veces baja ¿Bien? Esos son los factores... Son 5 factores Muy, muy, muy importantes Que tienen que tener en cuenta Al momento de que les pase una carta Y quieran cómprarla Pero ahora viene la otra cosa importante ¿Cómo no ser estafados? Yo les puedo dar consejos Para que no sean estafados Pero mi consejo es que Tienen que ser estafados Y usted dice ¿Qué? ¿Cómo? Darkros que no está diciendo Amigos Tienen que ser estafados Para saber Qué se siente Ser estafados Y para que no los estafen ¿No? Chicos A mí me estafaron muchas veces Cuando niño Me estafaron con cartas Pasé cartas buenas Y me pasaron basuras ¿Ya? Y ahora a mí ya no me pasa Porque ya fui Ya pasé por esas arce ¿Ya? Pero para evitar que ustedes Les pasen por esa fase Y ya no les pasa tal vez Les puedo dar una recomendación La primera recomendación Es tener un celular con internet ¿Por qué? Porque vamos a descargar Una aplicación llamada Yu-Gi-Oh! Prices La misma que es de la página Aquí ¿Por qué me gusta mucho Esta aplicación para ver precios? Porque toma todos los precios Del mercado Ebay Trollantot Tcg Cards O play rosa Conseñame la página Etcétera, etcétera, etcétera Lo compila en una gran base de datos Calcula el promedio Y te lanza el precio promedio De tu carta También te puede calcular El menor precio O sea, el menor precio Que está en el mercado Y también el mayor precio Normalmente el precio medio Que te va a tirar Es el precio que está también En Trollantot Si no tienes esta aplicación También puedes usar El internet de tu celular Para meter directamente A la página de Troll Y ver el precio De la carta ¿Ya? Eso si no le quieres preguntar A nadie Porque el segundo consejo Es preguntarle a alguien Que sepa más Obviamente no le vas a preguntar Al amigo del que tal vez Te quiera estafar Digo tal vez Porque no todos Te quieren estafar ¿Ok? No todos son malas personas Ya Preguntarle al amigo A un amigo que sepa más O a un amigo con el celular Con internet También te sirve Pero un amigo que sepa más de precios O sepa más del juego Para decirte No, esa carta sale más Si, esa carta sale más 4 dólares No, esa carta sale 1 Acepta, no sé 2 mil pesos máximo Pero ya no aceptes más Y te va a decir Pero me estoy cobrando 4 O sea, se está estafando Esos son Uno que otro consejo Y el tercero El tercero Es preguntarle al dueño A una tienda Los dueños de tiendas Siempre están al tanto A los precios O tienen también Un celular con internet Para saber los precios De las cartas Entonces con esas cositas Tú vas a poder decir Oiga tío ¿A cuánto está la carta? Y decir Obviamente te va a decir El precio de su tienda Entonces sale un poco menos Normalmente Normalmente los precios De las tiendas Son un poquito más elevados Que el precio de un jugador Por el simple hecho De que son tiendas Tienen que ganar algo Ya tienen que ganar algo ¿Ya? Pero bueno Esos son algunos consejos Para que no sean estafados Y antes les mencioné Ya los factores Para que no sean estafados Ahora viendo mi celular Trápese Magician Vamos a decir los saludos Porque yo en el post Que hice en mi muro personal Le iba a mandar saludos A todos los que comentaran Y me ayudaran Para hacer este video Así que vamos a empezar Con los saludos Un saludo para Daniel Carreño Un saludo grande para él Un saludo para Mario Andrade También Un saludo para él Un saludo para Alexis Jiménez De México Un saludo para Lier Vargas Un saludo para Roger Vera Que su consejo fue Dependiendo el ojo del estafador Sí A veces pasa Matías Fica A Luis Alberto Kahn Le mando un saludo A Luis Catalán A Tomás Agustín A Naturi Armonía A Juan Pablo de Arkevin A Diego Flores Deja ver más A Marco Antonio Muñoz A Elric Eclignes No, eso no me dijo nada A Héctor Ortega A José Mendoza Alguien Luis era el emo Era el emo Le mencioné por su nombre Pero ya lo dije A Felipe Molina Al Jace Que es un jugador de Magic Un amigo mío Héctor Concha Que también respondió Y ayudó Esos fueron todos los que me ayudaron El último lo dijo todo por interno No dije todo lo que me dijeron Dije como los que más se repetían O los más pautados que podía ser Pero bueno Hasta aquí ya el video Es el primer video del año Ojalá sigan en el canal Siguiéndome Escuchando mis comentarios Porque chicos Ustedes en el canal Yo solo grabo los videos Ustedes los ven Y ustedes me motivan A hacer más videos No, no me digan nada Por mi cara Porque esta roja me quemé ¿Ya? Me quemé Estaba en verano acá La playa está muy buena ¿Ya? Eso Tampoco me digan nada Por el pelo Porque se destiñó ¿Ok? Se destiñó Por eso andaba con el gorro Pero bueno El yo aquí digo Bueno Hasta aquí ya el video Recuerden que te suscribís Y denle like al video Eso ha sido todo Adiós Adiós Adiós